Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Así quedó el Dibu Martínez, con la boca abierta tras el golazo endemoniado de John Hader Durán para darle la victoria al Aston Villa 3x2 sobre el Everton. El golazo de John Hader Durán hizo desatar la locura en Villapar y tras anotar el tremendo golazo fuera del área, su compañero, el portero argentino Emiliano Martínez, quedó totalmente sorprendido por la definición del colombiano. Reacción que se hizo viral. Tras este nuevo gol de John Hader Durán en Aston Villa, el colombiano demuestra que es la estrella revolucionaria en el equipo, pues pese a ser suplente en cuatro partidos disputados, acumula tres goles en la temporada 2024-2025. Tiene apenas 20 añitos, juega en la Premier, esta temporada cada vez que ha entrado ha marcado gol o ha sacado a su equipo de apuros. Esta semana se habló del interés de 50 clubes, se llama John Hader Durán, es colombiano y apunta a ser uno de los mejores delanteros del mundo. El Aston Villa es tercero en la Premier League con nueve puntos, lidera al Manchester City con puntuación perfecta a 12 y segundo es el Liverpool que perdió hoy con nueve unidades. Así reacciona la prensa inglesa al golazo de John Hader Durán. El diario Sky Sport Inglaterra escribió, Durán es el héroe de Villa y el Everton vuelve a desperdiciar una ventaja de dos goles. Durán decidió el partido con un espectacular disparo de larga distancia poco después de salir del banquillo. Emiliano Martínez se quedó atónito en el otro extremo del campo y realmente se habría quedado atónito si Calvert-Lewin no hubiera visto su disparo pegarle a la parte superior del larguero al final del partido. El diario Daily Mail de Inglaterra escribió, John Hader Durán marca un golazo de larga distancia y Watkins hace un doblete para que el equipo de Unai Emery remonte una ventaja de dos goles y gane. John Hader Durán, el rey del caos de Villa, llevaba apenas siete minutos en el campo cuando marcó un golazo desde lejos. Durán atrapó un pase de Tielman a 30 yardas de distancia, apuntó y encontró rápidamente el ángulo superior. Ni siquiera Pitford, uno de los porteros más atléticos de la liga, pudo hacer nada al respecto. El diario de Sun Inglés escribió, Los terribles tofes vuelven a desperdiciar una ventaja de dos goles cuando un gol tardío de John Hader Durán sella una frenética victoria. El supersuplente John Durán debía estar a 30 yardas de distancia cuando envió un cohete al ángulo superior de la red cuando quedaban apenas 14 minutos y condenaría al Everton a otra noche de miseria preguntándose qué podría haber sido. El diario de Telegrafo escribió, Everton vuelve a perder tras ir ganando con un gol de John Hader Durán que ilumina a Villa Park. El gol de la victoria fue espectacular con el suplente John Durán rematando desde 30 yardas y desatando escenas de celebración salvaje en Villa Park. La reputación de Durán sigue en aumento y siempre parece cumplir en los momentos más importantes de los partidos. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.